Bienvenidos a un nuevo capitulín de Dual Play 4 con la mouse Antes que nada, es primera serie que hago con muchos creadores de contenido que van a ver aquí dentro Y me voy a poner al tanto con ellos después de grabar los primeros episodios, hacer el primer directo Estoy en directo en Twitch todas las tardes Y nada, es una serie de mods, busquen para los que entren en directo si quieren entrar al server Si les da el espacio para entrar al server, bigmax, arroba bigmax en Twitch y entran Y si quieren jugar conmigo lo mismo Y otra cosa, tengan cuidado por favor de no hacerse tanto las casas alrededor mío Porque ya ha pasado varias veces que la gente se ha hecho casas cerca mío y han petado servidores Este tiene un límite de personas que pueden entrar, como ven son mucha gente Y hay muchos que están grabando, ¿vale? Así que vamos a por ello No sé si silenciar el chat, pero para que vean que es un lindo servidor Aviso, el moderador de mi canal está invitado, como le había dicho antes, ¿vale? Pero todos los demás, depende, ¿vale? Después voy a hablar con Big Max, a hacer una presentación linda para YouTube y tal Lo voy a hablar con él, él es Big Max Se pueden ir al Twitch en cuanto quieran, si lo ven con la carita de oso Y este es, creo que es Élites, ¿sí? Recuerdo la vez que jugas contigo, la última y la única vez que jugué contigo Porque tú me invitaste a una serie o algo así Y jugamos como un survival de algo así También mencionaste sobre esta serie con varios creadores de... Pero... Muchos, muchos textos Madre mía ¡Ah! Estamos en Twitch Creo que no está bien actualizado esto Déjenme ver Esto es Dual Play, así que... Creo que no están hechos los portales Les pregunto cómo llego al mundo Porque básicamente me metí y quería hacer la primera impresión No... Bueno, sí, gracias Hola ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Dale, todo bien ¿Dónde andas? Por cierto chicos, estamos en el Discord del canal Estoy en el mundo del juego, supongo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás en directo? Pues jugando y grabando ¿Qué haces? ¿Jugando y grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Ok, entonces te dejo Dale, buenos días Bye Chau, chau Vale Y eso chicos Como ven El Discord es libre, ¿vale? Y pueden entrar todos los que quieran Para los datos Voy a pasarles una vez el Discord Por aquí, ¿vale? Por el Twitch Pero Para los que quieran entrar Y asociarse A más canales Y tal Les recomiendo Que pasen, ¿vale? Que se pasen por el canal Del creador de contenido Me maté Me dio un lagazo Un lagazo, chaval Creo que es de noche Y el mundo es jodido ¿No veo el minimapa? Hold down ¿Por qué no me dejo? No puedo ver el Esto es de Destroy the tree Vale, ya sé Madre mía Los cosos de Minecraft Los cartelitos Este Minecraft es recién Ah, no puedo No puedo romper árboles Porque estoy en el spawn Bien Bien, podrás hacer algo más Estas me las conozco Dame, dame, dame Ah, que no puedo Porque estoy en el spawn Hay Cosas de mods Que los tengo en mi hardcore dragon Obviamente Y Tengo Ganas de De probarlas en este mundo Voy a salirme un tanto Del discord Cualquier cosa Si quieren hablar conmigo Avísenme Ah, no No quiero dejar a Mauricio solo XC Eh Así que Todos los que quieran pasarse Pásense Pero Tengan cuidado, ¿vale? Uy Vale, aquí ya es Sí, aquí ya es Tal Aquí ya puedo Construir casa Güey F Me va a dejar solo Mauricio Fénix Eres tú Eh No sé a qué lado voy Presiona, eh Listo Como ven en el inventario Hay un espacio Para Para anillos Que no sé qué es Y no sé Cómo se siente Qué niveles sois Joder Eh Voy a buscar Voy a buscar Porque Esto es un spawn O es una aldea O es un lugar Muy Madre mía Un zombie con un escudo Toma ya Toma ya No Creo que es un Cráteres Pues Sí parece que está difícil El servidor Puede haber un poquito De lag No creo que sea Mi Minecraft Porque vamos Tiene 6 gigas De RAM Es bastante menos El requerimiento Que pide este servidor Que el que pide El de Bueno El pack de mods Que el que pide Mi Jerko Dragon Incluso con Shaders instalados Así que Vamos a ver Hay lobos mutantes Ahí adelante Me gusta porque Me gusta porque Me aparecen Los bichos En el minimapa Si es que Eh No me jode El Los logros Del mismo Minecraft Porque Estoy jodido Hay una araña ahí Que me está mirando Lo de los shaders Es una epifanía ¿Vale? No he jugado No estoy acostumbrado A jugar con shaders Y Y se nota Tengo comida Por lo menos Aquí dejaron Madera y troncos Ah vale Hay un mod instalado Creo que van a bajar A por mi bichos No les No les digo yo Soy un desgraciado Creo que Mi problema Lo acaba de explotar Un creeper Pues si Voy a seguir por aquí Porque estoy escuchando Al desgraciado Eh Si Ya sé que no ven nada Pero Me mata Buena Primera muerte Wow Pues eso Voy a tratar de Estudiar el spawn Me morí Literal Ah Barra back T Barra back Creo que podemos hacer esto T Barra Back Les pregunto Por si Por si alguno Sabe decirme Aún no Después lo ponemos Post Madre mía Eh Viaje rápido A ver ¿Será esto? No Eh No puedo Volver Como tal Es un problema La serie de esto O en el servidor Está verde El servidor Todavía Por eso Les digo Que hay Varios detalles Que todavía Tienen que ver Los portales Todavía no están Hechos A ver No Así que Estoy encerrado En dual Player Dual Player Hola Sí Me ves con este C C C Madre mía ¡Sí! T ¿Qué? T Elites Hay que tratar De no morir ¿Vale? A ver, o puedo hacer Barra tp La mouse No creo que se pueda, pero No Pues, estoy cerrado Un pelín A ver si Podemos hacer portales Propios al tweet 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 Ah, Twilight Pues me voy a quedar viendo el spawn Ah, vale, la historia del servidor Tiene un trailer y todo Es un avión Que cayó en una isla Ahí tienen el avión No he visto nada, este es el baracoa Que Que recibe A los que caen aquí Está muy bonita la historia La crearon ellos, vale Así que Me refiero A los dueños del server O a los que pusieron El maravilloso server Y No Pues aquí recorriendo Voy a recorrer un poquito El spawn Se ve Un rato No pasa nada Pero Quiero tp A ver si puedo Es que Tendría que haber una forma De De hacerse por lo menos Gracias Me hicieron tp Gracias al cielo No puedo poner Spawn Point A ver No, no se puede Pues Me tocará Andar con un poquito Más de cuidado Calle creeper Zombie Esqueleto Tendría que quedarme por aquí Recogiendo lo que vayan Soltando los mobs Mientras mueren Y esperar a que sea de día Porque así Me voy a morir Eh, hay una dungeon Es una dungeon Es una casa Podría tratar de quedarme En una casa La primera noche Ha salido de la zona Protegida De dual play Gracias Por avisarme Viene bien Me voy a meter aquí adentro No tiene pinta De que sea dungeon Así que No es dungeon Es Eh, una calavera De esqueleto ¿Tú? ¿Se puede romper? Tiene algo Al costado ¿Tú? Oh, oh Oh Ah Bueno Tengo una calavera Y tengo madera Así que Vamos a empezar Con eso A partir de aquí Y después vemos Eh Vamos a ver Qué tal Vale Eh Aviso Yo sé Y entiendo Que va Después de que suba El video de YouTube Porque es un directo Va a empezar a entrar Mucha gente Eh Porque hacen siempre Lo mismo ¿Vale? Mis hermosos Fantasmitas De YouTube Eh Así que Tendría que Aguántame un minutito Voy al baño Voy a parar la grabación De YouTube Un momento Y voy al baño Un momento ¿Vale? Y enseguida vuelvo Porque cuando urge Urge Esperen que me llevo esto Y subo Los sonidos medioambientes Son Son un mod ¿Vale? Ahora vengo Muchachos Muchachos Señores Está lloviendo Eh Voy a dejar Los sonidos Ambiente Chicos Porque En este Minecraft Eh Hay un mod Que es para Los sonidos Ambiente Y la verdad Y la verdad viene Bastante bien Así que Eso Me voy a mover Vi un creeper Aquí fuera Debe estar en esta cueva De aquí Madre mía Estoy Estoy escaldado Creo que Creo que a la J No A la M Tengo un minimap ¿Qué minimap Raro? No lo he visto En mi vida Eh Ojo Ojo Que hay una zona Bastante grande Explorada Acá hay un coso De dragón Y allá hay una zona De nieve En un bosque ¿Hacia dónde? Al sur Este Vale ¿Dónde es el sur? Eh Este es el este El sur es hacia allá Vale Y entonces Hacia allá Vale Me voy ¡Ah! Ahí está Ahí está Me tenemos Biomadear De Ongos ¿Qué maravilla? Maravilla ¿Hay alguien Por cierto ¿Hay alguien En el Discord? Cabrones Cabrones Vale Eh Bueno Aquí va la grabación Vale Voy a Vivir aquí Por lo pronto Nunca he vivido En una zona De De Hongos Hay un creeper Por ahí Están metidos En las juegos Los creepers Y Eso Eh Uy Que hace frío Tú Vale Voy a Tratar Eh Vale Vale Le puse A ver si me mueven En el disco Porque Ando bastante Solito Y no tengo Permisos La puerta Cris Nada Chicos El El Fantasma De De Mi Casa Ojo No No era Que había Un mod Que Permitía Cortar Los árboles De No Debe Ser Con A partir De Hachas De De Hierro Esperen Chicos Que me va A tocar Cerrar La puerta A mi Si hay un palo O algo Bueno Así que eso Chicos Eh Pues Me tocará Vivir aquí De primeras Vamos a ver Que hacemos Eh Esto Esto Me llevo Esto Y Me podría Llevar Esta oveja Pues Comida Eh Voy a tratar De hacerme Una Mini Casa O Una Cuevicasa Provisional Eh Unada Che Porque Estas Son Más Bonitas Que Las De Mi Pag De Mods Porque Esta Ah Por El Shaders También También Influye Eso Vaya Por Dios Que Interesante Eh Una Mena De Oro Aquí No había Menas De Hierro Pues Que bien Hay cosas Ahí al lado Que son Negras Creo que Esto es En una cueva Vale Y esto es En esta Cuevita Hay bichos Aquí dentro Mejor Mejor Ni me meto Y El minimapa Ah Habemos Alvemus Aldea Y Dragón Pero Pero Es Hacia Al sur Es Difícil Ubicarse Con El Tema Del Minimapa Por Razones Obvias Hay mapas Que Aparecen Negros Y no Me gusta Nada Este Es El dragón Por Por lo Tantie La zona Del poblado Es Esa Vale Me podría hacer la casa Aquí Tener aldeanos No sé si alguien Ya pasó por aquí Y tal No tengo Esqueleto Podría pegarle al perro Pero Al lobo Vale Alguien ya pasó por aquí Porque hay una Mora Escaldeada Ah no Es de hadas Y me pueden robar cosas Así que Mejor Y si probó suerte Con el dragón Porque por ahí Está dormido Es de día No quiero que me mate Esto va a ser igual Que el mejor codragón Tiene pinta Tiene Tiene mucha pinta También va Al Set home Vale También Back Vale Sé que ya Ya pusieron El back Muy bien Eh La zona del dragón No la veo Pero esto Que es Oh Estos árboles Que es esto Muchos Moose room Moose room Moose room A ver si hay algo más interesante En el mínimo Hay una Especie de casa Ahí atrás Ay Creo Sota Creo que es eso Hay un lado El mapa está muy bonito Tocó buena generación Eh Yo donde estoy Estoy aquí Si me muevo Para acá Está lo de las hadas Hay mucho Coso de hadas Me voy a mover Hacia el sur Otra vez Para allá Quiero ver Alejarme un poco De lo que vienen Siendo las casas Y se van a hacer Casas ellos Para poder Estar tranquilo Vale Igual Me voy a hacer Un pico Lo más Que puede Entrar El servidor Le pongo Hola Vic Porque En serio Me siento solo Pero no importa Vale Quiero ver ¿Cuántos somos? Ah Somos menos Hawkeye La mouse También Creo que Puede llegar A entrar Halo No Halo No Gormer Hay algo Que no Funcione Chicos Vale Aquí Vale Esto está Explorado Me imagino Vale ¿Qué es esto De aquí? ¿Esto es una casa De alguien? Jodeme ¿Qué es una casa? ¿Qué es una casa? ¿Qué ¿Qué es esto? ¿Son calabazas? Sí Son calabazas ¿Qué leches Es esto Güey? A ver Voy a preguntarle A Brick Si Le pregunto Si me ayuda A presentar Igual ¿Cuánto vamos De grabación? Oye Yo me inotaco No es mucho Me gusta Esto No sé ¿Qué es? Pero esa Tiene Tiene Chicha Así que Si tiene Chicha Señores A ver Si puedo Entrar Porque Si puedo Entrar Estaría Bastante Bien ¿Qué es esto? ¿Tú? ¿Esto no es madera? ¿Sí es madera? ¿Esto tiene una entrada? No No Tiene pinta ¿No? Vale Voy a ver si puedo Entrar por el costado Porque Esta estructura No la he visto en mí Hijo de Lo vieron ¿Lo vieron? ¿No? Vale Vale Si lo vieron No hay problema Bueno Esto está negro Señores Bastante Oscurito Y tiene pinta De que hay una araña En algún lado A ver Está Intrincado Adiós ¿La escucharon? ¿No? Si Yo la escuché Un dragón Por aquí Voy a Voy a Aprender Voy a Hacerme Antorchas ¿Vale? Antorchas Un pico Me hago Piedra Me hago Carbón Y El sonido ambiente Me está matando Ustedes No sé Bájenle el volumen Por si las moscas Sé que el volumen Base De mi minecraft Está más bajo Hay cerdos También Lo cual Me viene Bastante bien Tengo comida Presuntamente Bastante Así que Eso no me preocupa Pero lo que me preocupa Es Por cierto Creo que han puesto Algo para Para tal A ver A ver Me llevo Todo esto Como que mi nivel 345 Élite Es nivel 345 Como que nivel 300 Hay niveles Ni puta idea No hay que Por ahí Por ahí es Un bug No sé No sé Cómo se mirará Lo de los Los niveles Pero bueno Vale Me llevo Todo esto Ahí 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 Esto es Diorita A mí no me sirve La Diorita Quiero Piedra Ahí Está Vamos Todavía Mucha piedra No es Pero Por algo Se empieza ¿No? Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Ya se está haciendo De noche Y no me gusta nada No tengo nada De piedra Tengo dos Wow Por aquí Esto era lo que estoy buscando Yo Ya Al principio Es porque Ha cargado El mapa Cuando esté cargado No habrá lag Vale Me llevo Todo esto No hay problema No hay problema No hay problema Me llevo todo esto Y a trabajar Me voy a hacer carbón Me voy a iluminar Con Antorchicas Que escale acá Vale Ponemos esto aquí Esto lo ponemos aquí Lo bueno es que Tengo calabazas Y A nada Me hago un par de calabazas Resplandecientes Y Y a tomar por saco ¿Saben lo que quiero decir? Meto esto Y meto Bueno Me hago el horno primero En mi cerebro Estaba Que esto era un horno Pero bueno Ponemos esto aquí Esto lo metemos aquí Y esto lo metemos aquí ¡Eva! La La araña Tú no la había visto ¡Qué susto! Secamos esto Me voy a hacer Me voy a hacer de bastante madera Este va a ser mi carbón Del principio ¿Vale? Y me hago Las trochas Con Cuatro Va a bastar De momento Ahí estamos Y de acá voy a ir sacando más Así que Bien Bien Para la primera parte Está bien Che Me voy a subir a brillo Porque Si es cierto que tengo Un pack de shaders Che Como casa Está súper bien Así que Este muchacho Me respondió Bueno Voy a hacerme un set home T Barra Set Home A ver si Hogar establecido ¡Perfecto! Listo Ya sé dónde voy a Que aparece mi punto de muerte Chaval No sabía que Esto existía aquí No se puede dormir Porque somos Demasiados Así que Pues Está bien Voy a ver si le puedo subir el brillo Medley bright Down Down Back to game Sí Ahí le subí el brillo Pero no sé si con shaders Cuenta Recoger sus cosas Al morir Vuelven a desaparecer Deben de haber Deben de haber varios bugs En el En el servidor Porque Se están Quejando Che La casa Esta Árbol Está muy bonita Y el tema de que tenga De que tenga calabazas Le da Le da un puntazo Vivir aquí Me va a encantar Pero bueno Ya saben lo que dicen Eso sí Me voy a meter en mi disco Porque Me voy a meter en Unlimited The Games ¿Vale? Porque Estos pasan Deben de andar en sus cosas Y no los quiero molestar Así que Me voy a meter en Unlimited Cualquier cosa Porque Vamos a hacer Directo largo Aquí Así que eso Déjenme ver Porque Este va bien Va bien Una bruja Voy a hacerme una puerta Una puertita No viene mal Y Me va a salvar De sustos Voy a quedarme aquí Una nochecita Así y tal Cualquier cosa Si aparece alguien Del servidor O se comunica Por privado Conmigo Veo Así que Está bien Me llevo esto Esto Y esto Y esto Perfecto Vale Y lo que voy a empezar A hacer Va a ser cambiar Estas Por Calabazas resplandecientes De estas No sé Cómo Cómo pedir Zona Ay qué lindo Que se ve Con los shaders To Lol Esto no me lo habían contado A mí Se ve súper bonito Y hay un hada Espero que no esté aquí Dentro la cabrona Porque Me jodería bastante Que me empiecen a robar Cosas De la nada Así que Voy a preguntarles A ver A ver si Para reclamar No, no hay para Creo que hay un dragón afuera Voy a preguntar Cómo Reclamo Zona Por Por Las Moscas Saben Igual Tiene pinta De que Todos están yendo De repente Del servidor Y no sé por qué Por ahí Che macho Hay un dragón afuera De la casa Flipa tú Flipa Ah Que soy nivel 1 Con razón Pues Nada Este me escribió Pues No sé Qué le pasó A esta gente Pero Se están Desconectando Bastante Y Da Da Canguele Voy a poner Esto aquí Voy a poner Esto aquí Y Esto aquí Y voy a seguir Talando Me voy a hacer Una casa toda Divis divis No sé cuánto llevo De grabación Voy al primer capítulo No quiero hacer capítulos Excesivamente largos Así que llegaré A los 20 minutos De este Y Y tal También quiero Jugar Ah Esto es terracota Con razón No podía No creo que tenía Que picarla Tampoco Clic Clic ¿Qué es KLK? ¿Qué es KLK? ¿Qué es KLK? No 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 entiendo Bueno Eh Pues Está quedando bonita La casa A ver Es una casa Calabaza Y Trauma Un poco El 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 hecho De que Te estén mirando Las 24 horas Las calabazas Eh Pero es como Mi vieja casa Que tenía Cabezas de gato Colgados en Las paredes Normal Súper normal Vale Me llevo esto Me llevo esto Lo vamos a hacer Uno Dos Tres Tan Vale Y vamos a poner Esto aquí Esto aquí Esto aquí Hay un dragón Ahí afuera Macho Me va a despedazar En cuanto tenga La oportunidad Me voy a cocinar Comida con eso Igual tengo Estas Que explotan Bueno Hacen el efecto De que explotan Me rellenan Medio corazón No a nada Pero me ayuda A mantenerme con vida Así que Y eso se planta No sé si se planta Pero Vale Ya tengo Chuletón Que con el chuletón Si vamos a andar Lulú Que cura Vale Voy a ver Si afuera Ya está Ya amaneció Si Ya amaneció Solo quiero que el esqueleto De ahí enfrente Se prenda fuego En mil pedazos Y Continuamos con lo nuestro Esto me lo voy a quedar Me voy a hacer un cuanquillo Porque me acabo de dar cuenta Que tengo Sopa de setas Perfecto Ah por cierto chicos Estamos en la 1.12.2 No sé si lo he Lo he comentado El pack de mobs Recuerden Arroba Big Vale Bueno Acabo de conseguir recursos De la chistera Ahí está la bruja Los mobs Se están matando Lo cual está Súper bien Para Y me están matando Porque no puedo Va un poquito Fino el servidor Me parece que somos Bastantes Más de lo que De lo que aparenta Eh Tengo una bolsa Nice Me dio madera La bolsa Hay bastante Más lag Ah pero Porque somos Más En mi agujero En grande La mano Haces un único Agujero Y te caes en él Vale Lo que voy a hacer De clavar un guantazo Este bicho Vale Lo que voy a hacer Chicos Hay un dragón cerca No me quiero Asomar mucho Lo que voy a hacer Es cortar aquí Así que nada Chicos Espero que les haya gustado El primer capitulín De Eh Dualplay 4 De ser así Dejen un buen like En siguientes episodios Estaré arreglando Lo de la skin Voy a grabar El siguiente episodio Directamente Después de este Así que Un beso Un saludo Y hasta la próxima Recuerden En los comentarios Fíjense Todo lo del servidor Y como voy a ir Haciendo las cosas Así que Un beso Un saludo Y hasta la próxima Chao Un saludo